El día de hoy estoy, este fin de semana, en el Campus Party, aquí en Jalisco. Aquí lo que hicimos fue nosotros participar con unos retos forestales. Los voy a mostrar a poco a los chavos que participaron y también a los que, este, pues como fue mi día. Vamos a iniciar ahora con la presentación de los finalistas del Retro Reforestamos México. Chicos, pues felicidades, ya están a un paso, ¿no?, de saber quién es el ganador. Este, les explico brevemente la mecánica de la presentación. Van a tener cinco minutos, después el jurado les va a hacer preguntas, vamos a tener dos minutos de preguntas y respuestas para que haya alguna duda que tengamos, ¿sale? Brevemente les presento al jurado, primero las damas, Tarín Sánchez. Ella viene directamente de Retro Reforestamos México para ver cómo es la aplicación que ustedes están proponiendo para la institución. Está Moisés Briceño de Campus Party. Ve más bien la parte de tecnología, ¿no?, tiene ese enfoque. Y viene Cristian Mendoza, más bien como una parte de fondos de inversión. Es un fondo de inversión local para ver la parte de un inversionista, ¿no?, el punto de vista de un inversionista. ¿Sale? Entonces, esa es la mecánica. Son presentaciones continuas. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos a arrancarnos. Muchas felicidades. Básicamente, el objetivo del proyecto en sí es recabar la información para poder generar una trazabilidad que nos permita conocer dónde se produce la madera, quién cabe esa madera, si se está reforestando, si no se está reforestando. Si no quiere crear un perfil, si no quiere agregar un punto de venta, quiere agregar un aserrereo, madería. Si lo quiere agregar, pues ahí viene un logotipo. Y que lo que yo quise... Ahí está. Tiene dos funciones, es para usuario y para la empresa. El diseño yo lo planteo de una forma iconográfica, que sea fácil para el usuario de explotar. Para descubrir un poco la problemática, creo que lo más importante en este reto es combatir la competencia desleal que existe en el sector actualmente. Y el día anterior a irnos al mundial, resulta que necesitábamos construir una caja para el robot. Eso quiere decir que necesitábamos madera de inmediato para... Se ha desarrollado la idea para levantar información de todos los vendedores de madera en el país. Para la parte en la que se incluye cómo está reforestando el usuario, van a usar también mapas. Como gestación de este proyecto se me hace muy bueno. Ya tienes definidos excelentes características y funciones y cosas que habrían de convertirse. ¿Hace cuánto hiciste la visita? Les permite estar notificando constantemente y es algo que han batallado ellos para recolectar. Y es algo también muy costoso. Entonces, felicidades por eso. Río y se lleva el premio de Reforestamos México. Bueno, les presento a Ricardo. Ricardo fue el que ganó el premio. ¿Qué se siente ganar? Mucha emoción. Ah, qué bueno. Y bueno, seguiremos contribuyendo y los chavos de Chihuahua lo van a conocer porque él es de allá. ¿Vale? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale.